Buenas tardes compañeros diputados, gracias a la mesa directiva. En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cada 25 de noviembre nos enfrentamos al recordatorio de una de las difíciles realidades que persisten en nuestra sociedad, la violencia contra las mujeres. Hablar de violencia no es sencillo, no es sencillo como legisladora, pero menos como mujer y madre. Sabemos que las estadísticas no son sólo números, son historias, son vidas, son sueños rotos. En Quintana Roo, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta septiembre del año, de este año se registraron más de tres mil quinientos delitos contra mujeres, incluyendo lesiones, violaciones o violencia familiar. Frente a este panorama, sin embargo, quiero reconocer y destacar las acciones y la sensibilidad que ha tenido nuestra gobernadora Mara Lezama, que hemos visto avances concretos que no sólo atienden, sino también buscan prevenir y erradicar la violencia de género en Quintana Roo. A través del nuevo Acuerdo por el Bienestar, se sientan las bases públicas que colocan a la mujer en el centro de las decisiones, promoviendo no sólo su protección, sino también su empoderamiento en todos los ámbitos. Desde el inicio de esta legislatura, hemos promovido reformas que endurecen las penas contra agresores, garantizan mayor protección para las víctimas y promueven políticas públicas con perspectiva de género. Nos falta mucho por hacer. Quiero decirles que en esta nueva era de la transformación hay esperanza, porque las mujeres somos fuertes, resilientes y estamos dispuestas a cambiar nuestra historia. Este Congreso tiene la responsabilidad de acompañarlas, de ser su respaldo y escudo. Desde el Congreso del Estado, como legisladora y legisladoras, hemos asumido el compromiso de trabajar de la mano con todos los sectores de la sociedad para fortalecer el marco legal que garantice justicia y protección a las mujeres. Sé que no basta con legislar. Debemos construir una cultura de respeto, igualdad y cero tolerancia hacia la violencia. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.